Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 8 En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allí a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran al Espíritu Santo porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 Gracias.